De un azul tan lindo son tus ojos nena De mirar tan tierno, de altivez de reina No puedo apartarlo de mi pensamiento Los llevo en el alma, los llevo muy dentro Sufro tanto al verte, no poder hablarte Sé que es prohibido el fijarme en ti Pero estoy prendado de tus ojos lindos De ese azul de cielo, de color de mar Sufro tanto al verte No poder hablarte Sé que es prohibido el fijarme en ti Pero estoy prendado de tus ojos lindos De ese azul de cielo, de color de mar En secreto vida, yo te voy a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!